¡Suscríbete al canal! 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 vivimos en la Champions o no. Así que es un partido bastante importante. Después el empate en la ida, pues mira. El Ajax es un equipo peligrosísimo. Tenemos que ser fiables atrás. Si somos fiables atrás y no encajamos gol, estaremos clasificados. Simple. 0-0. Nos beneficiaría a nosotros. El titular para este partido, lo habéis decidido vosotros antes, va a ser Vinicius, que funciona mejor delantero que Gomenkano. Nadie esperaba eso, ¿verdad? Hostia, si los jugadores llegan quemadísimos, tío. ¿Qué es esto? 84. Camavinga y 84, joder. No esperaba esta cansanción. Para nada esperaba yo esta cansanción. Gravenberg está en 90. ¿Está la opción Gravenberg o está la opción Belinga? Vamos a tirar de Gravenberg aunque esté un poco cansado, pero lo está bastante menos que Havlitz. Y para el banquillo Belinga. ¿Qué caso? Pati. Con Alic y Cucure ya están mal. Voy a convocar a Simon. Y voy a convocar a... Bueno, podría convocar a Dejemi en lugar de a Simon. Voy a llevarme a Dejemi. He metido a Guamangituka. No quería meter a Thiago Almada. Vale, más o menos así. En Mbappé está en 94. Está un poco cansado pero va a jugar también Sancho. Pero joder, que estamos en la Champions, nos estamos jugando bastante. Vale, pues así queda el equipo. Esto es lo que hay. Contra un Ajax que va a jugar en este partido con Kleiber, Lisandro Martínez, Blint, Aliafico en defensa, ahora no en la portería. Klassen, Olmo, Proms en el medio. Olmo como medio centro. Muy ofensivo, eh. Y arriba Anthony, Van Díkev y Surs de extremo izquierdo. Durces en... Al. No comento, eh. No, comentarios Surce es central, pero va a jugar de extremo izquierdo El Ajax llevando al multiverso a otro nivel Nada, pues que el Ajax me ha visto Que yo ponga con mi carro delantero Y han dicho, pues nada, ponga Surce de extremo El Ajax, que también se ha querido sumar a esto del multiverso Pues se regala, ahí si Ajax Jugamos en el Red Bull Arena Y jugamos un partido que nos puede llevar A los cuartos de final de la Champions Con este multiverso Con este Leipzig El Ajax va a tener inutilizada la banda izquierda Primera pérdida de Surce Estoy seguro de que no va a ser la última Pérdida de Gravenberg Ahora Gravenberg, que sé que eres ex del Ajax, pero no la regales ¿Qué hace Gravenberg? No Gravenberg, bien, ahora despejado No había sido fuera de juego Pero no sirve mucho de esa DPG, Gravenberg Gravenberg, por favor, sé que eres ex del Ajax Pero no Eso no Es un regalitón, ¿no? Bueno, mientras no llegue el Ajax Nosotros estaremos bien Pero si marcamos un gol, aseguramos que Aunque marque el Ajax No quedará eliminado Gravenberg es el impostor No iba siendo, no iba siendo Qué bien ha recuperado Vinicius Qué mal le ha pasado Davis Qué mal le ha pasado Davis Qué fuerte le ha pasado Davis Nada, Vinicius Solo Solo queda mal Solo queda mal Mucho ida y vuelta, eh Mucho ida y vuelta Mucho pelotazo Que estamos jugando, por favor Dejamos de jugar al frontón Podemos empezar a jugar al fútbol, por favor Recupera de Ligue Otra vez la presión Muy buena Vinicius tocando atrás con Trent Falla Trent Recupera al Ajax Noto 36 de partido No sé qué ha pasado ahí Pero vale Pérdida otra vez de Trent Alexander-Arnold Por favor Dejamos de perder el balones Podremos empezar a jugar al fútbol, tío Porque no sé qué estamos haciendo Presiona Trent Alexander-Arnold Pero En el campo, ¿no? Ah, pues no Pues no puede seguir en el campo Rodrigo Rodrigo dentro Pero Lesión de Trent Alexander-Arnold, tío Lesión de Trent Alexander-Arnold Vamos a ver cuánto tiempo está fuera Porque es una baja importante esa, eh Primera lesión Grave de la temporada Bueno Hay que verlo cuando acabe el partido Pero tiene pinta de grave Sería la primera lesión grave De la temporada Verde Vale, verde Que avanza La deja para Rodrigo Y Rodrigo no consigue Chutar Pero se la da descanso No ha habido tiros De ninguno de los dos equipos Esto A mí La beneficia claramente Y no me supone ningún problema Que ninguno de los dos Ninguno de los dos equipos tire Cuantas menos cosas pasen en el partido Más probabilidades de avanzar de ronda Esto es así Como también es así Que contra el Ajax Creo que hemos llegado No sé si llegamos una vez o dos En el partido de ida Y ahora No hemos llegado a tirar Una realidad que también hay que tener en contra Bueno Perde el balón en Mbappé ¿Qué hacía Mbappé? ¿Qué hacía Mbappé ahí? Saca el Ajax Bueno, no sé quién era ese Creo que era Dani Olmo Clássing Pues el 6 El 8 Pues Dani Olmo con Arrocio Vamos a volar Esto Dani Olmo creo que está demasiado atrasado Y eso es mejor para nosotros Que va a llegar el Ajax Tanto ni no? Mueve la bola el Ajax Balón para Mandíken Mandíken la deja para Klassen Klassen con Frons Y el primer tiro Del partido que es gol El primer tiro del partido Es gol Y es el Ajax No es el nuestro Necesitamos un delantero No, porque las opciones que tenemos Supamecano no No veo a Upamecano solucionándome nada arriba Sí, no lo sé Mira, voy a sacar a Upamecano No sé qué va a ofrecernos a Upamecano Pero voy a sacar a Upamecano Y después Me queda un cambio Me queda un cambio Los extremos físicamente están bien Voy a sacar a la de Jemi en el medio ¿Qué nos puede aportar a la de Jemi? Velocidad Velocidad y frescura Es lo único que nos puede aportar Que no tengamos Ahora mismo estoy fuera Ahora mismo estoy fuera de la Champions Sí Vamos a arriesgar un poco con los laterales Y tenemos 20 minutos para intentar marcar el empate Tenemos 20 minutos para intentar marcar un gol Rodrigo Rodrigo, ¿qué te quieres hacer la jugada? Tú solo Palón para Davis Y Davis la ha perdido Y ahora Sancho Ahora con Sancho arriba Ojo a los problemas ahí Vale Hemos recuperado esa bola No sé cómo Juega Sancho Con Matthijs Eli Me acaba el tiempo, tío Se nos acaba el tiempo Hay que ser más directos ¿Qué balón es ese de Rodrigo? No lo entiendo Tío, ¿qué balón es ese? Balón para Anthony La espalda de Greenwood Velocidad y ex perdiendo tiempo Recuperado a Valverde Vamos, tío A de Jemi con The League Balón a banda para Valverde Vamos, Valverde Tira diagonal Valverde tira Valverde tira Y Valverde marca Vamos, tío Vamos Joder Uff Bien Gol de Fede de Valverde Empatamos El partido Y empatamos la eliminatoria Iremos a la prórroga Iremos a la prórroga No tienen tiempo No, no, no No van a marcar No van a marcar No van a marcar Nuestros jugadores Tampoco parece que tengan interés en subir Así que Aquí lo tenemos Un tiro lo hemos tirado Es que Nos ha defendido bien el Ajax Bien La predicción Hasta el momento está en parte Ahora os voy a explicar Qué es lo que ocurrirá con la predicción En los tres posibles escenarios Gana el Ajax La prórroga Queda partido 1-2 Por ejemplo La predicción La gana el Ajax Gano 2-1 La predicción La gano yo Queda 2-2 Y pasa el Ajax La predicción Se elimina Porque el resultado Es empate Y el Ajax Se clasificaría Por el cole visitante Pero El resultado sería empate Y en caso de ir a penaltis Pues también se anularía Así que nada He explicado todo Para que no haya ninguna duda Vamos A comenzar con la prórroga No he hecho cambios Tenemos uno Tenemos uno ¿A quién saco? Graven Brecht está medio muerto Podría ir a Graven Brecht Pero un cambio en el centro de defensa No me va a solucionar nada Tampoco me va a solucionar Sacar a Tia Golmad Aquí de De media punto Tampoco me va a De medio punto Controdefensivo Y Fran Sufati De lateral Fran Sufati De lateral Podría Podría hacer algo Mira voy a sacar a Tia Golmad A Poder League Es un cambio que se va a hacer Cuando se para y agarrar el juego Igual no se para Hasta que acabe La primera parte De la prórroga Davis juega con Rodrigo Tigo Pierde ese balón Dentro de la área Tío No Pérdidas Tío No forzaron penal Tío Pasar antes Es perderla Uy como se ha ido Quien es ese Quien es Quincy Promes Tío Quien es Quincy Promes Tío Ya está Estamos eliminados Quien es Quincy Promes Tío Quien es Quincy Promes Quien es Quincy Promes Que ha hecho ahí Que ha hecho ahí Tío Dejado a Ravenberg Tiradísimo Por favor Quien es Quincy Promes Tío Quien es Quincy Promes Quien es Quincy Promes Tío Tío Valverde 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 Otra vez Como él En la jugada Del empate Pero nada Dos oportunidades Ha tenido el Ajax No lo estoy viviendo Porque tampoco he ido con la cámara Dos oportunidades Ha tenido el Ajax Dos de Promes Que han ido dentro Quedan 15 minutos En 15 minutos Tenemos que intentar ganar esto Tenemos que intentar ganar El 2 a 2 Nos deja afuera El 2 a 2 Nos deja afuera Tío Alan creo que ha subido ya Alan ¿Por qué no subes a jugar como delantero? Tienes instrucción de jugar como delantero Alan Alan ¿Por qué no subes a jugar como delantero? No lo entiendo Sancho Sancho András Rodrigo Only A Sancho otra vez ¿Fuera de juego? ¿Cómo fue ahora de juego? Siguela Siguela Ocomicano Alan para Rodrigo A ver para Sancho otra vez Sancho Saca el centro Gol Gol de Davis Gol de Davis Minuto 117 No lo celebro muchísimo Porque es que necesitamos otro Necesitamos otro Porque la regla Súper injusta De que la prórroga Los goles Sigan contando doble Pues hace que Que yo que no fuera Quedar eliminado Por los goles visitantes En la prórroga A mí me parece una regla Súper injusta No sé cuándo se va a quitar esa regla Pero a día de hoy Sigue existiendo esto en el fútbol Y Está el tiempo cumplido Voy a intentar marcar con el tiempo cumplido Es imposible Porque seguramente va a quitar Por lo que no se va a quitar esa regla Quedamos eliminados por una regla injusta Por una regla injusta Por una regla injusta Que debería ser eliminada Del fútbol Ya Pero a día de hoy Sigue existiendo Por desgracia Que los goles visitantes Sigan contando doble La prórroga Yo no debería estar eliminado Porque El primer partido queda empate El segundo queda empate Y la prórroga queda empate Esto es así Hay la cana por los goles Fue la de casa Esto no debería ser así Pero Bueno Son las reglas que a día de hoy Existen en la Champions Existen en el fútbol Y No queda otra que comerse la mierda Y Y aguantar Quedo eliminado Ya no pasó con el Madrid Ya no pasó con el Madrid En la primera temporada Que no se eliminó el Liverpool Igual Por goles Visitantes en la prórroga Cosa que No debería ser así Pero Y el multiverso Acabó Acabó la Champions del multiverso En No creo En octavos De forma injusta Sí Pero acabó en octavos Se acabó Se acabó Pues nada Solo nos queda una competición Reinicia No, no voy a reiniciar Voy a reiniciar porque El resultado de ese empate Joder Ligamento cruzado anterior Venga, hasta luego Siete meses de baja Alexander Arnold Siete meses de baja Siete meses de baja Pues sí va a ser La primera lesión grave Sí va a ser Sí va a ser Sí va a ser Bueno, baja Baja importantísima Finalmente De tener a Alexander Arnold Esto Va a dar más oportunidades A Jogo Félix Por un lado Y después A los recientes fichajes Florian Virch Y a The Jamie Va a dar más oportunidades A los reservas Que han llegado Y a Jogo Félix Pero jodido Jodido, tío Mira A mí Me jode Evidentemente Haber caído En octavos Pero Me dejará satisfecho La idea de saber Que realmente No hemos sido peores Que el Ajax Y que no deberíamos haber Caído eliminado Pero pues está Nada de poder ir a la cárcel Nada de ir a la cárcel Poder ir a la cárcel En realidad no será Joder ¿Qué opinas De la sanción A Messi Recorta ¿No? Dos partidos Era el mínimo Era el mínimo Quizás corta ¿No? Bueno pues Mira Lo único que me deja Satisfecho Por así decirlo No hemos perdido Y llevamos sin perder Por lo que estoy viendo aquí Desde el 9 de diciembre Perdimos contra Blasax Ese partido Llevamos sin perder Un empate ha habido Contra el Ajax Hemos empatado Los dos partidos Pero no hemos perdido Y ahora Podemos dar un golpe A la liga Ahora podemos dar Un golpe a la liga Casi definitivo Imaginaos que ganamos Al Bayern de Múnich Si ganásemos Al Bayern de Múnich Nos pondríamos a 8 ¿Podrá el equipo Ganar el título? Calma Ahí quedan 9 partidos Mirad El hecho de que podamos Ser campeones o no Va a depender yo creo De este partido El resultado de este partido Depende que podamos Ser campeones o no Si ganamos El Bayern Se pondrá A 8 Si empatamos El Bayern Se mantendrá a 5 Si perdemos El Bayern Se pondrá a 2 Y ya ahí La cosa Se pondrá Mucho más difícil Bundesliga Jornada 26 RB Leite Bayer Tenéis ahí la predicción Para que podáis Estar 11 para este partido Pues después del varapalo En La Champions Sancho Tómate un descanso Anda Tómate un descanso Al final con Sancho Llegó el gol del empate 2 a 2 Pero No dio tiempo No fue suficiente Alan anda Un poco cansado Mira No Iba a sacar al Pedrino Pedrino Alan Mantente Y nada Voy a cambiarlos El banquillo Para meter jugadores Menos cansados Purella Por cierto Ya es extremo Eh Tonali Perdón Voy a meter a Tonali Por aquí Tonali Vale Pues Lo tenemos Lo tenemos Con este 11 Vamos a enfrentarnos al Bayern Predicción Me gusta la predicción Bien Apuesta Vamos a ver Red Bull Arena Contra el Bayern Que juega con Manuel Loyer En portavilla Kimmich Alaba Lucas Hernández Y Casigne Como Mensa Línea 2 Contro Liso Goretzka Durante Nabri Sané Muller En punta Robert Lewandowski Un Bayern Muy reconocible Con Lucas Diñe Como fichaje Así más Más especial Y con Kimmich De lateral ¿Cuánto le falta A Vinny? Uy A Vinny le queda bastante Con Cuenta Setenta Semanas Ahí Por ahí Vinny que ha sido titular Contra el Ajax No No ha tenido ninguna No Clara Realmente Como engano después Bueno pues aguanto Con un poco balón Dando la llegada De Españeros ¿Qué está haciendo? A ver A ver ¿Qué estás haciendo? Yo qué instrucción He puesto De que seas un central Que conduce Y que se mete En campo rival De esa manera No recuerdo haber puesto Yo ninguna instrucción Así Eso tiene que ser Por el estilo De jugador que es Porque es media punta No lo entiendo Porque yo no recuerdo Ningún central mío Que se ponga a hacer eso A ver Lo ha hecho Varias También Ha Apuesto todos mis puntos Al Bayern Espero que no me falle A ver Qué feo ¿No? Franco A ver ¿Dónde nos sale Partido La P que pierde Ha sido falta Consiguiré pegar Bien una falta Alguna vez A ver Havertz y Haran ¿Cómo van de falta? Haran no Negativo A ver Negativo Davis Que Teníamos un lanzador ¿No? Ah Claro Tiene que ser Por lo que sea No está Bajito ha salido Qué bajito ha salido He querido darle Efecto a este Dejo de jugar Dejo de jugar Que si no Las predicciones Se corrompen Ha salido muy bajita Tiene que lo falta Un día aprenderé A tirarlas Un día aprenderé A tirarlas Ahí recibe Donnarumma Sin problemas Estamos ya Minuto 28 El empate No sería un mal resultado Para nada Para nada Van Papé Papé con Rodrigo No es Joe Félix Joder No es Rodrigo Joe Félix Que marca el primer gol Y empezamos Ganando el Bayern De Muniz Saludos a los que habéis apostado Por el Bayern Saludos De momento marca gol Joe Félix Pueden pasar muchas cosas El Bayern Pues evidentemente Es mejor equipo Que nuestro equipo Prácticamente Puede llegar Y puede marcarme Uno, dos Y tres gols Espero que no lo haga Müller con Lewandowski Corta Haaland Bien Haaland Bien Haaland Frenando a Lewandowski Nunca oirás Esa frase La vida real Haaland frenando A Lewandowski Acababa Vinga Que parecía que se adelantaba Pero no, no, no Lo ha hecho en Abri Saludos Que recibe Y se acaba la primera parte Tres tiros Dos oportunidades Un tiro Cero oportunidades Para el Bayern De Muniz Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Con Joe Félix Gracias a los que confiabais Los que confiabais Aquí os llego Estamos 1-0 ganando al Bayern De Muniz En este Inicio De la segunda mitad Un resultado Que nos acercaría Inesperadamente Al título de liga Lewandowski Va para Sané Que mete para adentro Atrás con Toliso Abriendo para Navri Una de muchos jugadores El Bayern Saca el centro Ha sido Kimmich El remate Creo que ha sido Sané A ver Está abriendo para Valverde Tiene que salir Manos no ya Venga con Haaland Balón de Ligue Con Valverde Van de izquierda Guayo con Camavinga Aquí gana Mbappé Mbappé Buscando Upamecano Upamecano Que recibe Upamecano Que buscaba el pase De nuevo Mbappé Porta la defensa Del Bayern de Muniz Mbappé Valverde Verde para Guamecano Quiere dejarla para Davies 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 Estaba fuera del juego Aunque tampoco había tirado Ni había hecho nada 267 de partido Balón a la espalda de Camavinga Vale Lewandowski Deja atrás a la llegada de Goretz Que ahora es Toliso Creo que es Coman ¿No? Con las costas Vierde delante de Camavinga Y ojo que salimos ahora rápido Valverde Busca a Davies Es João Félix Perdón Wow Dentro del área Aunque se quiere girar La pierde Bayer que va a salir arriba El Bayer ya dejando Mucha gente arriba Busca la victoria Descaradamente Goretzka se equivoca en el pase Valverde Abre para Mbappé Partido de ida y vuelta Partido roto Venga que relaja un poco esto Mbappé Entrando por la izquierda Deja para Valverde Azkama venga Mbappé Este de cara para el hijo Para Mecano Te devuelvo a Mbappé Este con Davies Davies Y saca Rodrigo Ese Balón Eh Llego Félix Perdón Ese balón Poder con Rodrigo Minutos muy frenéticos Minutos de mucho ida y vuelta Y minutos que se saldan Con este 1-0 Quedan apenas 7 minutos Para que acabe El partido Rodrigo Ahora si vas a acelerar el campo Rodrigo Ahora si por favor Tala el campo un rato Vinicius En punta A ver si caza alguna Y Poco más Poco más Porque yo El tema de Ligue No lo veo Tema Tema Quitara de Ligue Es que de Ligue Defensivamente Nos da muchísimo más Que Diabol Vale Pues obvio Tapa a Waman y Tuka Para dar velocidad A esa A ese sector derecho Aunque están atacando Más por la izquierda Ganan 5 minutos Para que acabe el partido Estamos ganando En el Red Bull Arena Al Bayern de Múnich Está yendo el tiempo Centro de Douglas Costa Despeja Y al Luigi Donnarumma Y ahora es el balón de Rodrigo Para Waman y Tuka ¿Qué hace Waman y Tuka? Waman y Tuka ¿Qué haces? ¿Qué haces? Última jugada No puede ser No puede ser Lewandowski Lewandowski No puede ser No puede ser Sané Es la última Es la última Saca Davis Y el Bayern con la bola ¿Qué nos acaba esto? Se acabó Se acabó el partido Minuto 5 De descuento A ver Arriba Balón Al cielo del Red Bull Arena Pita, pita, pita Pita, pita, pita Pita, pita Pita Y lo pita Hijo Acabamos de ganar al Bayern de Múnich Acabamos De decirle Al Bayern de Múnich Y a toda Alemania Que somos Favoritos A falta de 8 partidos Para ser campeones De esta liga 6 tiros 3 oportunidades No, porque Además el Bayern No ha tenido ocasiones El Bayern no ha tenido ocasiones 0 oportunidades Del Bayern de Múnich 0 oportunidades Del Bayern Ganamos solo 0 En el Red Bull Arena Y chicos 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 Estamos A nada De ser campeones De liga Con el Leipzig Con el multiverso Con los jugadores campeonados De posición Pero que locura es esta Pero que locura es esta Pero que locura es esta Y los que confiabais en mi Y los que confiabais en mi Ojo Ojo Se pagaba Se pagaba A 32,64 Que yo ganase 3% Solo el 3% Había gustado por mi Ese 3% Ese 3% Esos puntos son vuestros Esos puntos son vuestros ¿Lo merecéis? No, no, no Pero que noticias esta No, no, no No, no Chicos No, no, no Odegar pide salir de Real Madrid Pero que está Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zidane por favor Que dimita ahora mismo Que presente ahora mismo Su dimisión Como entrenador de Real Madrid Por favor Zinedine Zidane Espero que antes Que acabe El día de mañana Que después del partido De Alcoyano Presente su dimisión Como entrenador de Real Madrid No, no No te estoy jodiendo Acaba de llegar la notificación Tengo el móvil aquí delante Me acaba de llegar la notificación Odegaard pide salir de Real Madrid Pero no me extraña Pero si es que no he sido convocado Para jugar otra vez Coyano Por favor No he sido convocado Para jugar otra vez Coyano En fin Mira Creo que vamos a dejar esto aquí ¿Vale? Os explico Os explico No me gusta hacer un directo Terminando una temporada Y empezando otra No me gusta empezar una temporada En directo ¿Vale? Me gusta Guardar el tema estadístico Ver un poquito Los planes de desarrollo Y ver todo eso Y quitarme El último mes De temporada Quitármelo yo por mi cuenta Entonces Quedan ocho partidos Hoy no se cuantos hemos hecho Hemos empezado Contra Colonia Han sido cinco de aquí Cinco y otros cuatro Nueve Hemos estado Hora y media ¿Vale? Más o menos Entonces Si sigo Se nos va a quedar Un directo Como de seis horas o así Va a ser demasiado corto Entonces Creo que Vamos a dejar esto aquí El siguiente será Pues más o menos también Hora y media Pero es que esto al final Dependía de lo que consiguiésemos Nos ha echado el Ajax En octavos de Champions Nos quita Dos partidos más Y claro Es que nos quita dos partidos El hecho de De no jugar La Champions Dos partidos como mínimo Pues hemos seguido Habría sido más Y lo que nos queda ahora Para acabar la temporada Son ocho partidos Yo dejaría El directo aquí Horita y media Más o menos Y así hacemos Que el siguiente también sea Horita y media ¿Vale? Otro directo de Horita y media Y ya acabamos la temporada ¿Vale? Con esos ocho últimos partidos Esas ocho últimas jornadas Que nos pueden hacer Campeones De la Bundesliga Así que Sin más Con eso dicho Dejo el episodio aquí Dejo el directo aquí Espero Que os haya gustado Ya seguiremos hablando De Cine de Zidane Y del Real Madrid Y de Martín Odegar Y del Alcoyano Mañana Mañana que tendremos Real Madrid Mañana puedo cargar Con el Madrid Qué espectáculo De verdad En fin Chicos Espero que os haya gustado El directo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!